Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Varias cosas. Hoy el Congreso de la República votó a favor de admitir a debate la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. 76 votos a favor determinaron ello. En el medio hubo un altercado, o mejor dicho, una propuesta que según Fuentes no necesariamente estaba en el acuerdo previo. Es decir, la fecha que se acordó para que el presidente comparezca y además para que se debata y se vote la moción de vacancia fue el lunes 28 de marzo, 5 de la tarde. Pero el congresista Montoya salió en el medio a decir, no, mejor este viernes. Y ahí se armó un poco el desorden. Y Guido vellido, que estuvo muy activo a través de su conexión virtual, dijo algunas cosas. A ver. Proponemos que la fecha de presentación del presidente al Congreso de la República sea el viernes 18. En la mañana. ¿Qué es pasado? ¿Él ordena? O sea, mejor que él sea presidente. Es una cuestión previa. Es una... Perdón. ¿Se está pasando? Es una cuestión previa. ¿Se puede decir? Sí. Por favor. Es una cuestión previa. No, así no es. Tendría que haber otra propuesta. Bueno, lo cierto es que la propuesta del congresista Montoya no prosperó porque, como les digo, según fuentes con las que hemos consultado, el acuerdo era que, como finalmente sucedió, que el presidente vaya él o su abogado el lunes 28 de marzo a las 5 de la tarde, donde el Congreso en pleno debatirá y votará la moción de vacancia contra el presidente de la República. Pero no es lo único, no es lo único. Mañana, según el Congreso lo ha aceptado también, el presidente podrá ir al Congreso a las 5 de la tarde para emitir un mensaje a la nación. Él ha pedido eso. Entonces, perdón, 3 de la tarde. Acá está el documento. A ver, vamos a ver. Sí. Ese es el de la moción de vacancia. No nos confundamos. A ver. ¿Nos ordenamos un poquito? Porque lo que les quiero comentar primero es lo de mañana. Lo de mañana dice así, ¿no? Maricarmen Alba le dice al presidente de la República que le comunica que la Junta de Portavoces acordó recibirlo en la sesión de mañana a las 5 de la tarde. ¿Estamos? Para no confundirnos con las horas. 5 de la tarde. 5 de la tarde mañana el presidente podrá ir. Pero ¿dónde viene la controversia? Viene en lo siguiente, que la presidenta del Congreso le pide informar con anticipación los temas que tratará en su mensaje y teniendo en consideración que se encuentra en trámite una moción que propone la vacancia de la presidencia de la República, le invoco respetuosamente a no hacer referencia a materias contenidas en dicha proposición. Entonces, ¿de dónde salta la polémica? En que, de acuerdo a la Constitución, artículo 118, inciso 7, según está muy atento y presto el abogado Luciano López, a quien le hemos hecho la consulta, no le pone ningún límite al mensaje porque se supone que es su atribución constitucional, su competencia y, por tanto, su responsabilidad. Hay dos tipos de mensaje, el ordinario y este, o sea, el de mañana, por el cual el presidente puede dirigirse en cualquier época. Y dice la Constitución que dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual, los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. Los mensajes del presidente, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros. ¿Ya? Entonces, no es, digamos, no está dentro de la Constitución que el Congreso le ponga topes. Es lo que dice la ley. La señora Alba le ha dicho que le informe antes qué temas va a tratar. Y no solo eso, sino que no toque la moción de vacancia. Después, aquí, en este canal, en RPP Televisión, el oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira, ha dicho que este documento es solo una sugerencia. Ya, ese es el primer documento. Y el segundo documento es el que estábamos mostrando hace un momento en la pantalla. Le confirma la señora Mari Carmen Alba al presidente Pedro Castillo que, en efecto, lo invoca a asistir a la sesión que el Pleno del Congreso celebrará el lunes 28 de marzo a las 3 de la tarde, oportunidad en la que se debatirá y votará el pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Entonces, 28 de marzo, 3 de la tarde, se inicia la sesión para debatir y votar el pedido de vacancia. El presidente puede ir como puede enviar a un abogado. No está obligado a ir. Es uno. Y dos es lo de mañana. Mañana el presidente emitirá un mensaje. No se sabe de qué. Dicen que son temas de agenda nacional. El premier Torres, el sábado, dijo en RPP que habrán sorpresas en el mensaje de mañana. Así que, veremos. El presidente Pedro Castillo, en efecto, confirmó desde San Martín que irá mañana al Congreso. Los asististas de la República han asistido al Pleno. Y lo primero que han hecho es aprobar mi presencia el día de mañana. Pedí que mañana sea a las 9 de la mañana que estaré en el Congreso para dirigirme al país. Pero iré respetando el horario que ha puesto el Congreso de la República. Mañana estoy en el Parlamento, en el primer poder del Estado para decirle a qué hemos venido a este país. Para decirle qué hacemos y qué vamos a hacer por esta patria a las 5 de la tarde. Pero me apena también que paralelamente a eso se sigan las zancadillas y no se escuche al pueblo. Porque acaban de aprobar con algo de 54 votos la moción de la vacancia. Pero eso tenemos que decir al país. Que nosotros hemos venido acá no a robarle un centavo. Y eso lo diremos mañana en el Parlamento. Queridos compatriotas, a nosotros nadie nos distrae. Porque el que nada debe, nada teme. Esperaremos a ver el día de mañana. Pero en Apurímac, el Premier Torres, poniéndole condimento a esta situación, atribuyó a razones de tipo racial que el Congreso haya aprobado esta moción de vacancia. Todos los que estamos aquí, para esa clase política que ahora quiere votar al presidente, a esa clase, ninguno de los que estamos aquí tiene las condiciones para ser presidente. Porque no reunimos las características raciales que probablemente ellos nos protienen. Nosotros somos seres humanos, inteligentes, razonables, que no podemos discriminar absolutamente a nadie que vive en esta tierra. Nosotros tenemos que poner por delante a la guerra del Perú, por delante de los intereses individuales, de los intereses de grupo. Antes tiene que estar el Perú. Hay que trabajar juntos para superar ese enorme problema que tenemos en esos campos que les acabo de mencionar. Muy bien, muy bien. No sé si necesariamente sea por eso, ¿no? Es como que dividir innecesariamente, ¿no? Y además jalar temas que no están en este momento en la discusión, ¿no? Son otros los asuntos que, digamos, hacen que el presidente tenga que comparecer. Uno puede estar a favor o no de que se debate una moción de vacancia, ¿no? Pero no sé si esos sean los argumentos o las razones. Muy bien, el Poder Judicial ha determinado impedimento de salida del país para cuatro ejecutivos de La Pampilla. Ha declarado fundado el requerimiento de impedimento de salida del país por el plazo de 15 meses contra Carlos Paiva, Sebastián Guzmán, José Marín y Roberto Wong, funcionarios de Repsol. Recordemos que son más de 50 días desde que ocurrió el derrame de petróleo ocasionado por Repsol en el litoral. El Poder Judicial ha admitido este pedido de la Fiscalía para sancionar con 15 meses de impedimento de salida del país a cuatro ejecutivos de la transnacional española. Así las cosas. Vamos a dar inicio a las entrevistas del día de hoy. Tenemos un programa cargado y nutrido, como la coyuntura lo demanda, y recibimos en primer término a la congresista Kelly Portalatino. Ella es de Perú Libre. Evidentemente los temas ya han sido expuestos en la presentación. Congresista Portalatino, ¿cómo está usted?